Y decíamos que se presumía tranquila esta etapa después del enorme desgaste de la jornada de ayer con la subida a los lagos de Covadonga, pero desde los primeros instantes de carrera y aprovechando una circunstancia como esta, cuando hoy tienen a uno de los vencedores de etapa de esta vuelta, el cántabro Alfonso Gutiérrez, estamos viendo imágenes del pelotón, en esos primeros compases de carrera todavía era la salida neutralizada en Cangas de Onís, y ahí está uno de los hombres protagonistas de la jornada de ayer, que lo dio todo, que se esforzó lo que pudo, pero que no está teniendo la actuación que todos esperaban de él en esta vuelta de 1993, el jefe de filas del Banesto, Pedro Delgado. El descenso de muy buena carretera, que está permitiendo tomarse un descanso, aprovechando algunos de ellos también para hacer sus necesidades en este descenso, ayudado siempre por algún compañero que les sigue marcando el ritmo. Están rodando bastante bien, pero hace un momento comentábamos con José Ramón Uriarte, uno de los corredores de la escapada, y definía en la escapada como una escapada llena de muy buenos actores, porque decía que aquí todos parecía que tiraban, pero en realidad nadie lo hacía demasiado. La última referencia que yo tenía era de ocho minutos, probablemente Juan Carlos nos podrá dar una más exacta. Pues vamos a ese pelotón que ahora estamos viendo en las imágenes desde el helicóptero, en el que marcha nuestro compañero en la moto 2, Juan Carlos Rivero. Buenas tardes. Todos, saludos, muy buenas tardes. El pelotón a 43 kilómetros de la línea de meta, después de superar el sprint especial de Carcavada, iniciaremos a partir de aquí ese descenso hacia Villavicios. Ha aumentado ligeramente la diferencia, la última es de ocho minutos, cuarenta y dos segundos con respecto a los hombres que marchan en cabeza de carrera, cuando ya de un modo decidido los corredores del equipo Clash, aunque sin tirar con mucha fuerza, pero sí han pasado a controlar el ritmo de este pelotón. La última referencia, por lo tanto, ocho cuarenta y dos. Pues debe ser que también ahí en la cabeza del pelotón, como decía José Ramón Uriarta, hay muy buenos actores, porque también parecen que pasan a ocupar las primeras posiciones y a tirar los corredores del Clash Cajastur, el equipo de la tierra, el equipo del líder Tony Rominger, con los hombres de la malla también incorporados en ese lugar. Ya se ha pasado por el último sprint especial de la jornada, en la Carcavada, a cuarenta y cinco kilómetros de la línea de llegada. Todavía les quedan dos puertos de tercera categoría, los saltos de Pedroso y de La Esperanza, el último de ellos situado a trece kilómetros de la conclusión y la meta volante de la venta de las ranas. Esto es lo que queda para finalizar esta decimoctava etapa de la Vuelta de Ciclista a España después de la jornada cumbre de ayer en los lagos de Cobadón. Un terreno difícil, quebrado, sinuoso, que si los ciclistas se lo toman como debe ser, nos va a proporcionar un final de etapa realmente vibrante. No posiblemente para luchar por la general, pero sí podemos presenciar un bello espectáculo en la lucha por el triunfo en la decimoctava etapa de la Vuelta a España. Esos altos de Pedroso y de La Esperanza deben por lo menos crear un poquito de batalla dentro de ese gran grupo controlado en todo momento por los hombres de Tony Rominger, los corredores del Clash Cajas Tour. Ciertamente por delante de los ocho que van no hay ningún corredor peligroso en la clasificación general. El mejor clasificado es el ganés del TVM, Peter Meiner, pero está a más de 32 minutos del suizo que dirige Juan Fernández. Todo el mundo está pensando, sobre todo los hombres que luchan por la clasificación general en la etapa de mañana. No es que sea una jornada excesivamente dura. Se disputa entre Gijón y Oviedo, 153 kilómetros, aunque solo 28 se paran en la realidad a las dos ciudades. Serán los altos de la cobertoria fundamentalmente, allá por el kilómetro 105 de la etapa y sobre todo en los últimos 20 kilómetros los altos del Padrún, de la Manzaneda y el final en el Naranco, los que puedan marcar diferencias sino trascendentales y por lo menos significativas en la clasificación general de la vuelta. Habrá también aquellos hombres que todavía no hayan conseguido victoria y que busquen lograrlo en esta jornada de mañana. 33 segundos, recuerden, separan a Toni Rominger y a Alex Zule, los dos suizos del Clasca-Hasturi y de la ONCE que pugnan por la victoria final en esta Vuelta Ciclista de 1993. Probablemente tengamos que esperar al último día, al domingo, con la Contrarlo, que pondrá punto final a la carrera sobre 46 kilómetros para dilucidar quién es el vencedor de la edición número 48 de la Vuelta Ciclista a España. Será el punto más interesante en estas etapas que quedan para que se llegue a esa Contrarlo final. Saber si Toni Rominger va a conseguir distanciar un poquito más a su compatriota en la clasificación general. Decía Toni Rominger ayer que era curioso, que tuviera que ser el jersey amarillo, el líder de la carrera, el que tuviera que mantener una actitud de ataque debe juzgar Toni Rominger. Y así lo ha manifestado siempre que ha sido entrevistado, que Alex Zule es muy, muy peligroso en la clasificación y sobre todo muy peligroso en una Contrarlo. Esos son los ocho escapados. Parece que hay cooperación entre ellos, aunque tal y como decía anteriormente José Ramón Urierte y nadie mejor que él, hay mucho actor. Les había dicho antes José Rodríguez, era un error en el nombre, es Orlando Rodríguez, el corredor del equipo Arteach, el que figura en este grupo. Es hombre que veíamos hace unos instantes precisamente hablando con el coche de su equipo. Al paso por Villaviciosa, en estos momentos los corredores, cumpliendo los últimos kilómetros de la etapa, Carlos D'Andrés. Y precisamente Orlando Rodríguez, el corredor del Arteach, es que está siendo más reservón. Él sí que ya desde hace algunos kilómetros claramente no está entrando a los relevos y de momento pues el corredor que está chupando rueda, como dicen en el largote, en esta escapada, junto con el hombre del TVM, son ellos dos los que están aprovechándose más del trabajo de sus compañeros. Quedan poco más de 30 kilómetros para los ocho fugados. Ahí van dos hombres bastante rápidos, como son Buffy y Saitov, pero hay que prestar también atención a la capacidad de llegador que tiene, por ejemplo, Tom Cordes o Peter Meiner. En cualquier caso, y en función de lo que suceda, la resolución final de la etapa puede ser muy distinta. Si llegaran los ocho juntos con tiempo, pues podría haber un sprint y si no, pues indudablemente comenzarían a surgir ataques entre los integrantes de esta escapada. La etapa que recuerden comenzó en el kilómetro 16 de esta etapa, que entre Cangasdon y Sijijón tiene algo más de 170 kilómetros de recorrido. La formación del Clash parece que ya va en serio, ya no se trata de actuar, hemos dejado a un lado el teatro y vivimos la realidad de esta etapa. Los hombres del equipo de Juan Fernández dispuestos a trabajar, además es un equipo que en alguna forma se siente más responsabilizado por tener el líder por una parte y por estar corriendo en casa. Ayer Juan Fernández decía que le hubiera gustado muchísimo haber conseguido la victoria en los lagos de Covadonga y sin lugar a dudas volverán a intentarlo mañana como lo consiguió el año pasado Javier Mauleón buscar la victoria en la etapa que finaliza en Oviedo en el Alto del Naranjo. Carlos D'Andrés. Precisamente en estos momentos iniciamos la ascensión al Alto de Pedroso el último de la jornada, tercera categoría, seis kilómetros de ascensión y vamos a ver si alguno se decía que atacara ya porque evidentemente hay corredores como por ejemplo el mismo Roberto Torres que lo va a tener muy mal con la gente que lleva en este grupo. Ahí está José Ramón Muriarte dando explicaciones al coche del Banesto, a Carlos Vidales. No son muchas las explicaciones que se dan. O por lo menos las que se oyen. Por lo menos las que se oyen. Atención que Roberto Torres un poquito por delante de las imágenes que estamos viendo está intentando saltar de este grupo de ocho. Sigue intentándolo en cada jornada el corredor del Lotus Festina. De momento ha conseguido que se partan en dos el pelotón y Uriarte que estaba un poquito despistado por detrás pues tiene que acelerar el ritmo ahora por su cuenta para intentar enlazar con los otros cuatro corredores. Carlos D'Andrés. Y atención porque el ataque es importante porque de momento los corredores que se han quedado son los más rápidos. Cordes, Saitov y Bafi. Pues ya están intentando quitárselos del medio. Como decíamos podría ser muy distinta la resolución final en función de lo que pasara en el transcurso de los últimos kilómetros. 30 aproximadamente. Algo menos de esta tarde. José Ramón Uriarte que toma la rueda de los hombres que marchaban por delante de él. Se quedan ahí Peter Meiner, Roberto Torres, Uchakov y Orlando Rodríguez. Sí, Carlos. Y Adriano Bafi que está luchando con mucha fuerza. Está a punto de conectar ya con la cabeza, con ese grupo de cabeza que se está parando algo y vamos a ver si Cordes y Saitov aunque de todas maneras ahora están algo más reservones. Probablemente quizá Cordes y Saitov puedan pensar que en el descenso siempre se ve muy bien la carretera durante este ascenso. Probablemente si consiguen mantener una distancia relativamente pequeña podrían conectarlo con el descenso. Aunque ahora Saitov también se marcha ya en un rápido ataque. Está dejando a Tom Cordes y está cerca también de conectar ya con el grupo de cabeza. La verdad es que ni José Ramón Uriarte ni Adriano Bafi tuvieron demasiados problemas para conectar con los hombres que marchaban por delante cuando lo intentaron. Incluso el corredor de Banesto que estaba bastante descolgado hablando con el coche en el que marchaban los hombres de su equipo pues no tuvo problemas para llegar. Tampoco Bafi tampoco los está teniendo ahora a Saito. Es que yo creo que justamente lo que estaba hablando José Ramón Uriarte cuando también va a entrar en el grupo Tom Cordes lo que estaba hablando José Ramón Uriarte con Carlos Vidales era esta posibilidad la de que se produjeran ataques cuando se iniciara el penúltimo ascenso de la jornada. Nuevos ataques pues. Otra vez Roberto Torres además ha sido el corredor que ha iniciado las hostilidades en este grupo de ocho en la ascensión al alto del Pedroso de tercera categoría cuya cima está situada a poco más de 24 kilómetros para la línea de meta. A pesar de los ataques reiterados ninguno de ellos ahora va Peter Mayner el corredor del TVM es el que lanza el siguiente ataque son ataques continuos aunque ninguno de ellos parece tener demasiada potencia se va a Uriarte y tras ser Cordes también Saitov intenta Orlando Rodríguez en el momento ha cogido un poco de hueco el corredor del conjunto TVM Peter Mayner el danés pero poco a poco pues todos van a ir llegando a su rueda terreno de ascenso pero en un falso llano de eso que se llama habitualmente en estos instantes ¿sí Carlos? Sí, sí la verdad es que además el puerto no es nada duro la carretera es muy buena y eso va a ser que cualquier ataque pues hombre será muy difícil que nadie se pueda marchar solo aquí afortunadamente las carreteras han mejorado mucho me acuerdo yo lo mala que era esta carretera hace algunos años bien pues ya parece que ataques continuos que se están lanzando nos están haciendo vivir unos interesantes momentos en la carrera no con repercusiones para la clasificación general como decía antes Ramón Pizarro pero sí por el desarrollo de la carrera y en el grupo que de momento siguen tirando los hombres del equipo Clash estamos a la espera de tomar una nueva referencia la última recuerden ocho minutos y cuarenta y dos segundos pasan ya seis minutos desde el punto que teníamos tomado como referencia a la altura de Villaviciosa a treinta y un kilómetros del final menos kilómetros para concluir les quedan a los ocho corredores que estamos viendo donde continúan produciéndose una y otra vez distintos ataques continúa Peter Mayner al frente de los ocho escapados Tom Cordes el que intenta llegar hasta el danés del TVM Carlos de Andrés y precisamente los dos corredores que parecía que se podían defender mejor en este terreno Roberto Torres y José Ramón de Villarte son los que están perdiendo ahora ya bastante terreno tres corredores ahora con una cierta ventaja Cordes Mayner Yuchakó por detrás Bafi Saitov Orlando Rodríguez y ya con bastante terreno perdido José Ramón de Villarte y Roberto Torres un Tom Cordes que precisamente era avisado por su director deportivo Javier Mínguez esta mañana de la posibilidad de que se produjeran distintas escapadas tenía que estar muy atento el corredor holandés así lo ha hecho y ahí lo tienen ahora mismo como cabeza de carrera junto con Peter Mayner y también Utschakó y con bastante esfuerzo por la cara y los gestos que está poniendo el corredor del conjunto Amaya y se ha quedado pues prácticamente derrotado después de ese pequeño tirón que dio en la cabeza del grupo por detrás en el pelotón se está pidiendo paso Juan Carlos Rivero sí porque está bajando la referencia ahora aquí en Villaviciosa y donde está a punto de llegar el pelotón tendréis oportunidad de tomar una nueva diferencia con Especto a cabeza de carrera en el descenso era ya de 8 minutos 12 segundos a pesar de que el grupo no ha arriesgado ni mucho menos en un descenso que como nos decía Carlos de Andrés era prolongado pero bastante suave con una carretera en muy buen estado era 8-12 la última con los hombres del equipo Clash en cabeza de ese pelotón que llega ahora Villaviciosa va a bajar yo creo todavía de los 8 minutos ahí está 7-43 la diferencia que llevan ahora mismo los 8 hombres de delante continúa Roberto Sierra junto con Javier Mauleón y Arsenio González al frente del grupo tampoco tampoco parece apreciarse un gran ritmo ahí no, ha habido unos instantes antes de la entrada en la ciudad en la villa que los corredores del Clash parecían imprimir un ritmo rápido pero luego después pues parece que se han tranquilizado bastante el crono lo hemos puesto en marcha ahí delante de la iglesia 8 minutos 18 segundos la ventaja de los 8 hombres de cabeza de los 8 hombres de cabeza que continúan la disputa que tienen entre ellos saber cómo están las cosas con respecto a este pelotón con el control cómodo de los hombres del Clash Cajastur a 30 kilómetros de la conclusión de la etapa en los últimos 5 kilómetros han perdido los 8 de delante tan solo medio minuto aquí estamos viendo cómo van los 8 de delante ahora es el corredor ucraniano del conjunto Lampre Uchakov el que parecía marcar el ritmo intentando dejar a sus compañeros y veremos que con esa ventaja grande que tienen a falta de 30 kilómetros sí que uno de ellos puede ser el vencedor de la etapa y como lo saben pues nadie quiere que Bafin y Saitov llegue con ellos en las primeras posiciones porque serían los grandes favoritos para la victoria por ello pues van a intentar atacarse y lanzar demarrajes a lo largo de todos los kilómetros que restan hasta el final son hombres potentes la mayoría de los que marchan no han sufrido el desgaste que podría haber tenido una escapada de 2-3 hombres y su ventaja podría ser suficiente como para llegar a la línea de meta con algún corredor de estos que vemos destacados de momento destacados Peter Mayner y Uchakov Sergey Uchakov que son los que continúan ascendiendo el alto de Pedroso desde la cima de esta tercera dificultad montañosa del día quedarán 24 kilómetros para el final de esta decimoctava etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Cangas de Onís y Gijón totalmente subrazado por tierras asturianas como la jornada de mañana que también se disputará en Asturias con principio en Gijón y final en el alto del Naranjo en Oviedo adelante los corredores Cabeza de Carrera han pasado ya los tres grupos que hay ahora a la pancarta de un kilómetro al puerto así pues que con esas pequeñas diferencias probablemente en el descenso se van a reagrupar todos entre el segundo grupo y Uriarte y Roberto Torres no hay más de 100 metros así que en el descenso o en seguro Uriarte y Torres van a conectar con ellos lo que será mucho más importante definitivo pienso yo será el alto de la esperanza cuya cima está situada a 13 kilómetros y medio de un saludo de la esperanza Compañeros de escapado, aunque como decía Carlos de Andrés, hay terreno todavía en el descenso y el llano antes del siguiente puerto, como para que se vuelvan a juntar los ocho en cabeza. La etapa está respondiendo a las expectativas que había de ella, un terreno tan ondulado como este que está atravesando el pelotón debía producir lucha entre aquellos hombres que quieren ganar una etapa en la Vuelta a España. Por el momento Peter Meiner y Sergei Uchakov acercándose a la pancarta de la cima del Alto del Pedroso, desde aquí 24 kilómetros para el final y el cronómetro de nuevo en marcha para obtener una nueva referencia. Hay muchísima gente aquí en la línea de meta en Gijón, la verdad es que a lo largo de toda la Vuelta a Ciclista a España se está siguiendo mucho la carrera in situ, pero en estos dos días en Asturias también hemos visto la comparecencia de muchos aficionados. Vamos a situar la carrera cuando acaban de pasar por el Alto del Pedroso a 24 kilómetros y 400 metros para el final de la etapa. En cabeza de estos dos corredores, el corredor Uchakov del conjunto Lampre y Peter Meiner del equipo TVM, un poquito más atrás marchan desperdigados el resto de los integrantes de aquella escapada de ocho, recuerden Saitov, Bafi, Cordes, Roberto Torres, José Ramón Uriarte y Orlando Rodríguez y en la última referencia tomada el paso por Villaviciosa a ocho minutos y dieciocho segundos el pelotón con los hombres del Clash controlando en las primeras posiciones. Ahí están los hombres de Antonio Rominger controlando la marcha del grupo en la ascensión al Alto del Pedroso, desde ahí quedarán 24 kilómetros para el final Paco Espinosa, Javier Mauleón, llevando el ritmo de un pelotón que marcha en persecución de los dos hombres que son cabeza de carrera, Peter Meiner y Sergey Uchakov que han tomado unos metros de ventaja sobre Bafi, Saitov, Cordes, Roberto Torres, Orlando Rodríguez y José Ramón Uriarte al paso por ese Alto del Pedroso. Les deben quedar ya aproximadamente 22 kilómetros para el final a los dos hombres que son cabeza de carrera, recuerden la última referencia era de ocho minutos y dieciocho segundos tomada en la localidad de Villaviciosa a poco más de 30 kilómetros para el final. Mientras por detrás del pelotón se encuentra ahora en plena ascensión a ese Alto del Pedroso, siempre con los hombres del Clash ocupando las primeras posiciones y siempre con bastante tranquilidad. Juan Carlos Rivero, a ver, a Carlos de Andrés. Sí, estamos ya tan solo a 20 kilómetros, 20 kilómetros y medio exactamente para el final de la etapa y la verdad es que aunque ahora se están acercando algo más, José Ramón Uriarte y Roberto Torres están teniendo muchos problemas para conectar con el grupo de delante. Esa era una bajada de desarrollo, aquí había que mover desarrollo, no era una bajada de riesgar y quizá por eso también es uno de los motivos por el que les ha costado más cogerlos, aunque ahora lo van a hacer inmediatamente. Hemos perdido contacto con la cabeza de carrera, puesto que el juez estaba muy estricto con una bandera roja constantemente mostrando a todas las motocicletas, nos está teniendo que frenar aquí a todos y ahora se va a producir ya el contacto entre Uriarte, Roberto Torres y el grupo de cuatro. Pues sí, sí, sí que están los jueces demasiado estrictos en el cumplimiento de la ley. 20 kilómetros para el final para los dos hombres de cabeza al paso bajo esa pancarta mientras decíamos que el pelotón sigue con tranquilidad rodando con los hombres del clase en las primeras posiciones. No parece que hay una decisión clara de ir a neutralizar a los dos escapados y por tanto pues alguno de ellos puede convertirse en el vencedor de la etapa. Tampoco conviene olvidar todavía a los otros seis corredores que eran integrantes de esta escapada porque en cualquier momento pueden llegar a ellos, aunque se están relevando perfectamente bien como si hubieran tomado ya la decisión de jugarse entre ellos quién es el vencedor de la carrera. Peter Meiner es el mejor clasificado de los ocho que marchan por delante pero se graban ahí a 32 minutos y 13 segundos del líder de Tony Rominger. No son por tanto hombres peligrosos. Serían los equipos con velocistas los que deberían tomar la responsabilidad de la caza de estos hombres. Sin embargo no lo va a hacer el Lambre porque lleva ahí a Uchakov. No lo va a hacer tampoco el Mercatone que tiene precisamente a su velocista, a Bafi, entre los de cabeza. Tampoco el Kelme porque está Saitov. El Lotus tiene la posibilidad de Roberto Torres e incluso el Artyach que tiene a Orlando Rodríguez. Acaban de pasar por la meta volante de la venta de las ranas los dos hombres de cabeza por lo tanto a 19 kilómetros del final. A 19 kilómetros de la conclusión para los dos hombres que marchan en cabeza. El ucraniano se impuso en el sprint aprovechando que llevaba la primera posición en el relevo que se hacía en ese instante y ahí volvemos a ver todavía ascendiendo al alto del Pedroso a los corredores del pelotón. Un pelotón que rueda súper tranquilo, que marchan con bastante tranquilidad. Sí, Juan Carlos Rivero, adelante. Sí, el pelotón sigue rodando con tranquilidad. Tan solo ha habido un momento de mayor nerviosismo. El último ha sido precisamente cuando el coche del equipo Kelme donde Bálvaro Pino se ha enterado, ha tenido referencias de que a 7 Saito se había quedado rezagado, de que tan solo eran dos hombres ahora en cabeza de carrera y ha tenido que adelantar rapidísimamente el pelotón para marcharse en busca de su corredor. Mientras la diferencia continúa aumentando, la última que nos apuntan es de 8 minutos 50 segundos con los dos hombres que son cabeza de carrera. Fíjense, acaban de pasar el pelotón por la pancarta que indica 25 kilómetros para el final y hace un instante que veíamos pasar por la última meta volante a 19 kilómetros de la conclusión. Hay por tanto 6 kilómetros de diferencia entre los dos hombres de cabeza y la cabeza de este grupo en el que ahí vemos a Javier Mauleón, el ganador el año pasado en la etapa que finalizó en el Arancon y entre las primeras posiciones siempre también a Toni Rominger. Decía antes que un Toni Rominger que ayer se mostraba un tanto preocupado después de ver la actuación que tuvo su compatriota Alex Zulem, al que no consiguió despegar en ningún momento en la jornada de ayer y al que ya no le queda terreno prácticamente para poder sacar segundos, tal vez mañana, pero nunca serían muchos en la etapa que finalicen en el alto del Narancon movido. Por lo tanto será el último día posiblemente cuando ambos se jueguen la vuelta. El cronómetro estaba en marcha, al paso por el premio de la montaña, casi 9 minutos es la ventaja ahora de los dos hombres de cabeza con respecto al pelotón. Continúa por tanto aumentando la ventaja, merced a la tranquilidad que hay en el pelotón. Nos pide paso Carlos de Andrés. Bajando rápido ahora de nuevo descenso, en una zona de descenso y la ventaja de los dos hombres corredores de cabeza siguen sin permitirnos adelantar a este grupo, pero aprovechando una zona de curvas hemos tomado la referencia, aproximadamente 24 segundos los que han sacado ya los dos corredores que van por delante. Pues no facilita mucho el trabajo. Los jueces en estas ocasiones, tal vez demasiados nervios, presentes también en los hombres encargados de regir el funcionamiento de la carrera. Todos pretendemos colaborar, pero la colaboración debe de ser por todos los sitios. Van a iniciar ya también estos dos corredores la ascensión a la última dificultad montañosa del día, el Alto de la Esperanza, cuya cima está situada a 13 kilómetros y 400 metros del final. La última referencia, 24 segundos. Sobre los perseguidores miran hacia atrás tanto Meiner como Uchakob, corredor neoprofesional y planiano integrado en el equipo Lampre. Es Peter Meiner ahora cuando de nuevo se está ascendiendo el que lleva el peso de la escapada. Se están relevando en cualquier caso bien. El corredor del Lampre colabora más en terreno de la idea de descenso, y el danés del equipo TVM lo hace más cuando el terreno se vuelve cuesta arriba. Ahora miran ambos hacia atrás. El recorrido con una carretera bastante despejada les permite en estos momentos comprobar visualmente el lugar donde se encuentran sus perseguidores. Carlos, adelante. Ahora ya nos han dejado adelantar, vamos ya a alcanzar a Meiner y Uchakob. Se mantiene de todas maneras esos 25 segundos cuando hemos iniciado ya el ascenso, esos tres kilómetros del Alto de la Esperanza. 25 segundos concretamente con respecto a quién. Entre Meiner y Uchakob y el grupo de José Ramón Uriarte. Los seis juntos siguen, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, pues comprobada la situación exacta de carrera. Con estos dos hombres por delante a 25 segundos. Los otros seis componentes de la escapada les recordamos. Saitov, Bafi, Cordes, Torres, Uriarte y Rodríguez. Y por detrás, casi a nueve minutos en la última referencia tomada, el grupo en el que los hombres del Clash pues deben de asumir la responsabilidad si no lo hace nadie, por lo menos para que la diferencia no sea tan grande en la línea de llegada. No es que vaya a tener ninguna trascendencia significativa en el único lugar en el que podría verse directamente implicados en la clasificación general por equipos, que sería beneficioso incluso para el equipo Amaya, que ya la encabeza con 16 minutos 55 segundos de ventaja sobre la ONCI, que tiene de los equipos clasificados en los primeros lugares metido a un grupo, a un corredor en el grupo, como es el caso de Tom Cordes. No hay movimiento en el pelotón, ¿no, Juan Carlos Rivero? Se sigue viendo muy tranquilo, ni hay actividad de los coches que hagan presagiar que puede pasar algo, ¿no? No, no, no hay ninguna actividad. Continúan ahí los delante. Delante están los corredores del equipo Clash. El único que tiene un poco de trabajo ahora es el director de este equipo, Juan Fernández, que le está suministrando bidones a Fernando Escartín para que se ocupe de entregárselo al resto de los compañeros. Y por el momento la tranquilidad es la nota general de un pelotón que no está nada preocupado por los corredores que marchan delante. Porque poco tiempo les queda ya. Ya saben que a 20 kilómetros del final se prohíbe el habituallamiento líquido y tienen que hacerlo antes. Carlos de Andrés. A kilómetro y medio para la cima del puerto, 42 segundos, ha aumentado la ventaja. A ellos dos por lo menos se les está viendo rodar muy fuertes. A los dos corredores de cabeza iba a ser absolutamente imposible ya que el pelotón pueda neutralizarles. Además, esos 42 segundos hacen empezar a pensar que tampoco el grupo de seis que sigue tras ellos pueda llegar a su alcance. No debe de haber un acuerdo claro en esta persecución. Y por lo tanto, como los de la parte delantera de la carrera sí que se entienden, pues será difícil que puedan ser alcanzados. Lógicamente es mejor jugarse la victoria entre dos que entre ocho. Si llegan con un minuto a la cima del alto de la esperanza, con esos 13 kilómetros que les van a quedar, van a tener muy difícil los seis corredores que persiguen a estos dos hombres. Entonces a Meiner y a Utschakov a alcanzar a sus rivales van a tener posibilidades si llegan con ese minuto Meiner y Utschakov que están a punto de pasar ya bajo la pancarta que señala la cima del alto de la esperanza. Desde aquí será ya un terreno en descenso para buscar la costa y llegar a Gijón donde concluye la decimoctada etapa de la Vuelta a España. Al paso por tanto por la esperanza, en estos momentos los dos corredores de cabeza, el trono que se vuelve a poner en marcha para tomar ya una de las últimas referencias de la ventaja que estos dos corredores llevan sobre los seis que le siguen y sobre el pelotón que sigue transitando con una relativa tranquilidad. La última referencia, casi nueve minutos, 8'57 exactamente tomado en el puerto anterior, en el alto de Pedroso, cuando quedaban 24 kilómetros. Recibe instrucciones Meiner que tendría muchas posibilidades de conseguir la segunda victoria de etapa para su equipo en esta vuelta. ¿Sí, Carlos? La ventaja ha bajado 33 segundos sobre un grupo en el que Saito está tirando con fuerza. Todavía tienen ocasión y terreno los perseguidores para alcanzar a los dos hombres de cabeza. Sobre todo si se pusieran de acuerdo. Ahí veíamos a Meiner recibiendo instrucciones de Nido Van Caster, el segundo director del equipo TVM. Y el pelotón en terreno de descenso ya también, aunque no es en absoluto preocupante lo que haga el grupo porque no les va a alcanzar. 20 kilómetros para el final también, para el pelotón que conducen siempre los hombres del Clash, como ha venido sucediendo desde que Tony Rominger se vistiera de amarillo en la etapa que finalizó en el alto de la cruz de la demanda. Y la ventaja que supera ya los nueve minutos. Continúa ascendiendo, lógicamente aquí hay un tono general de tranquilidad, de comodidad. Por delante están batallando mucho los dos corredores que intentan fugarse de los otros seis. Meiner y Chacob y de ahí que continúe aumentándose la ventaja. Quevedo que está ayudando a Jesús Montoya a pasar a las primeras posiciones del pelotón. Es donde hay que estar en los momentos finales de la etapa. No porque pueda suceder que teóricamente no será así nada excesivamente trascendente. Pero siempre se evita mejor estando delante, por ejemplo, el riesgo de caídas que cuando se va en la parte posterior del grupo. No parece que se pueda pensar en que hoy se produzcan ataques, aunque sí pudiera ser en esa última extensión al alto de la esperanza. Meta volante de la venta de las ranas por donde pasa el pelotón ahora. Ahora, también tenemos un cronómetro puesto en marcha ahí, nueve minutos y treinta y seis segundos. Nueve minutos y treinta y seis segundos es la diferencia de los dos hombres de cabeza con respecto a este tranquilo grupo. Un grupo que se encamina ya también hacia la ascensión a la última dificultad montañosa del día. A diecinueve kilómetros situada la meta volante de la venta de las ranas. Recuerden que por delante figuran Peter Meiner y Utschakov con treinta y tres segundos de ventaja según la última referencia. Sobre Pafi, Saitov, Tom Corde, Roberto Torres, Orlando Rodríguez, José Ramón Uriarte. Y a nueve treinta y seis este pelotón siempre controlado por los compañeros de equipo de Tony Romine. Y todavía, lógicamente, no ha pasado por ahí el pelotón que en el último lugar cronometrado tenían una desventaja de nueve minutos y treinta y ocho segundos a diecinueve kilómetros del final con respecto a estos dos hombres de cabeza. Decía Carlos de Andrés que han arriesgado más en el descenso y que por tanto han incrementado esa ventaja que llevan sobre sus seis más inmediatos perseguidores. Y aquí está el pelotón tranquilo con ellos Juan Carlos Rivero. En plena ascensión al alto de la esperanza y el director del equipo Clash, Juan Fernández, bastante tranquilo a pesar de que sus corredores están un poco, desde hace mucho tiempo, tomando el ritmo de la carrera. Pero no parece que haya mucho interés en alcanzar a los que van por delante. Bueno, realmente desde un principio es una fuga en la que no nos inquieta en absoluto. El mejor clasificado adelante es Peter Maynes del TVM a más de treinta minutos en la clasificación general. Y por tanto atrás lo que hacemos es hacer un control de la carrera como corresponde a un líder y sin más problema. A total tranquilidad pienso que los delante hay una gran batalla según nos dice la red de vuelta ahora entre ellos. Y atrás como podéis ver un control de la carrera sin más y sin mayor problema. Por cierto que en la última subida ha habido una caída de Fabio Rodríguez pero parece que sin problemas. Sí, ha sido un enganchón que ha tenido Fabio con un corredor italiano, con Luca Gelfi, afortunadamente sin consecuencias. Y bueno, tiene unas heridas en la cara pero no tiene ningún tipo de gravedad. Juan Fernández, el director del Clash, muy tranquilo en su coche y con su equipo controlando una carrera que tiene lógicamente el interés en esos hombres que marchan por delante. En esos dos corredores que están viendo, en Peter Meiner, el ganés del TvM y en Sergei Uchakov, el corredor ucraniano del conjunto Lampre. Tras estos dos corredores y aproximadamente unos 48 segundos, ese grupo de seis que continúa atacándose, formado por Saitov, Bafi, Cordes, Torres, Uriarte y Rodríguez. Ahora es precisamente Orlando Rodríguez el que marcha en la primera posición, no hay en absoluto acuerdo entre ellos. Ahí está Uriarte hablando con el corredor del Arteach, no hay acuerdo en absoluto entre ellos. Y por tanto parece imposible ya que puedan alcanzar a los dos corredores situados en la primera posición con los que destacan. Así es, y aquí parece que también empieza a haber algunas discusiones. Ahora Meiner está recibiendo las instrucciones de Guido Van Kálster, también ahí metiendo la oreja Uchakov. Meiner está trabajando más, Uchakov está aguantando algo más de rueda y ya se ha visto alguna recriminación, alguna petición así ardua de relevo por parte del corredor del TvM. Es lógico que ahora comiencen los problemas entre ellos porque ninguno tendrá demasiada seguridad en sus posibilidades para la victoria final y, bueno, pues no sabrá muy bien qué es lo que tienen que hacer en este poco terreno que ya queda hasta la conclusión de la etapa. El diálogo entre Meiner y Guido Van Kálster por detrás, subiéndose a tren, todavía el alto de la esperanza, le quedan más de 13 kilómetros y medio al pelotón para concluir y observen la diferencia cuando todavía no se ha concluido esta última dificultad montañosa de la jornada. Va a superar los 10 minutos, cuando menos se va a quedar muy cerca, ahí está, 9'56". Sigue por tanto, aunque con poca consistencia, aumentando la ventaja. Sí, como decía Juan Fernández, pues a él no le preocupa en absoluto lo que pase por delante, ninguno de los hombres preocupa para la general y lo único que tienen que ejercer es una labor de control en la cabeza del pelotón para que nadie intente el salto. Adriano Baffi es el corredor que ha saltado por delante, el italiano del Mercatone 1 que ha abandonado la compañía de los otros cinco corredores y parte en pos de alcanzar a los dos hombres que marchan por delante. Lógicamente es uno de los más interesados porque en caso de llegada sería probablemente el que mayores posibilidades de victoria tuviera. Cinco kilómetros para la conclusión para los dos hombres de cabeza, Ushchakov y Meiner. La diferencia de los dos hombres es de 48 segundos con respecto al grupo de seis en el que recuerden acaba de saltar Adriano Baffi y de 9 minutos y 56 segundos con respecto al pelotón. Aquarius es la bebida deportiva de la vuelta, la potencia en los ascensos. Menos de cinco kilómetros para el final, cabeza de carrera Peter Meiner, Sergei Ushakov llevan 50 segundos de ventaja sobre Adriano Baffi que está luchando por alcanzar a los dos hombres que son cabeza de carrera. Mientras que a un minuto marcha el quinteto integrado por Saitov, Cordes, Torres, Orlando Rodríguez y José Ramón Uriarte. Ese es Adriano Baffi que ha sacado 10 segundos de adelanto a los cinco hombres que marchan detrás de él. En cualquier caso todavía se mantiene bastante la diferencia entre Meiner y Ushakov. Carlos de Andrés. Ushakov y Meiner siguen trabajando bien mientras que por detrás pues cada uno empieza a hacer la guerra por su cuenta. Este ataque de Baffi porque se ha dado cuenta que no iba a ningún lado con ese grupo y a cinco kilómetros como todos los días las diferencias han puesto a subir. Será difícil en cualquier caso que incluso Baffi consiga llegar hasta los dos hombres de cabeza pese a que su acuerdo ya no es tan claro. Su relación no es tan perfecta como era hace unos instantes cuando los relevos que daban ambos corredores eran absolutamente consistentes. Solamente la proximidad, si esta llegara a producirse de los hombres perseguidores, de Baffi o de cualquiera de los otros cinco, podría hacer renacer en ellos esa colaboración que estrechamente han mantenido desde que en el ascenso al alto del Pedroso los dos se marcharan de la compañía de los otros seis corredores. Adriano Baffi, ahí le tienen. El hombre para el que en muchas ocasiones ha trabajado su equipo en esta vuelta, el Mercatone 1 en esta y en otras vueltas que hemos tenido oportunidad de ver aquí en Televisión Española y que todavía no ha conseguido victoria. Saitov aquí, Baffi por delante, los dos sprinters que venían en el grupo de ocho son los que hacen el trabajo sin contar con la colaboración de ninguno de los otros cuartos. De Orlando Rodríguez, José Ramón Uriarte, Roberto Torres y Tom Cordes. Le pedía a Saitov el relevo a Orlando Rodríguez. Ha entrado José Ramón Uriarte, por detrás el grupo siempre controlado por los hombres del Clash Cajas Tour que no registra ningún tipo de movimiento y que continúa muy lejos de los hombres de cabeza. Peter Meiner y Sergei Utschakov acercándose ya a la parte final de la carrera. Carlos. Sí, efectivamente, han pasado ya la pancarta de dos kilómetros, les queda aproximadamente kilómetro y medio para el final de la etapa, si pues van a llegar. Sí que van a llegar y no parece tampoco que Baffi puedan llegar junto a ellos. Ahí tienen el mar Cantábrico por donde están a la entrada de Gijón, pasando en estos instantes los corredores a punto de llegar ya a la última recta de llegada que con una pequeña curva tiene prácticamente un kilómetro. Moto 2, Juan Carlos Rivero. Solo 10 kilómetros para el pelotón, 10 kilómetros para la meta. Solo 10 kilómetros para el pelotón y 9 de ventaja prácticamente de estos dos hombres que dentro de un instante ahí lo tienen van a pasar por esa pancarta que indica un kilómetro para el final. Por lo tanto, 9 kilómetros de diferencia y prácticamente entre los dos hombres de cabeza y el pelotón perseguidor. Por el medio recuerden Adriano Baffi, que saltó de la compañía de sus otros 5 colaboradores a lo largo de la jornada. Saitov, Cordes, Torres, Uriarte y Rodríguez. Y estos dos hombres que volverán a girar ahora a la derecha para encaminarse ya por el muro de Gijón, por la calle Rufo García Rendueles y disputar la victoria final en esta etapa. Ya están en la recta de llegada los dos corredores, Sergei Uchakov y Peter Meiner. Mientras que Baffi pasa también la pancarta que indica el último kilómetro. La vigilancia ya entre Uchakov, un neoprofesional, y Sergei Uchakov y Peter Meiner, profesional desde el año 1990. Se trata pues de dos hombres con poca experiencia. Por las referencias que conocemos es Meiner mejor llegador que Uchakov, que es quien lanza ahora el sprint desde lejos. Ha arrancado bastante antes el corredor ucraniano y dependerá de su potencia el que pueda o no conseguir la victoria. Parece que ha salido efectivamente con muchísima fuerza y que el danés del TVM va a tener que claudicar sin poder alcanzarle. Es la típica imagen de un fenomenal rodador la que está imponiendo en esta recta final el corredor ucraniano del equipo Lampre. Un fenomenal rodador con esa imagen que nos está ofreciendo la victoria conseguida por el corredor ucraniano. Con una ventaja de apenas dos segundos para las cuatro horas, veintiún minutos y nueve segundos que ha tardado en realizar los 170 kilómetros de esta etapa. La llegada ya de Bafi, que lógicamente una vez perdida la esperanza de alcanzar a los dos hombres de delante, se ha dejado ir en los kilómetros finales. Es curioso, pero de las tres victorias conseguidas por el equipo Lampre, dos de ellas han sido por un corredor uzbeko, como es el caso de Yamolidin Abduyaparov, y otra por un ucraniano, como es el rey Ushchakov. Ahí llegan los otros cinco corredores, José Ramón Uriarte en la primera posición, arranca Ramdo Rodríguez, a Seate Saitov, que también va a buscar ser el primero del grupo de cinco. La ventaja ahora es para el corredor del equipo Arteach, empugna con el corredor de Kelme. Vamos a ver qué hubiera podido pasar. Bueno, la verdad es que no tiene mucho que ver, pero efectivamente Saitov con tranquilidad se impone a Rodríguez. Tras ellos entran Cordes y Torres, y cierra el quinteto, el corredor del conjunto Banesto, José Ramón Uriarte. Esta es la imagen del ganador, neoprofesional, primer año por tanto en el profesionalismo, y que tal vez sea la primera victoria que consigue, lo cual fundamentalmente es importantísimo para él. Vaya inicio para su historial como profesional, el que ha tenido Sergei Ushchakov, que se ha hecho con la victoria. Ya decíamos que no había muchas referencias de este hombre, que parecía un buen llegador Peter Mayner, pero desde luego ha demostrado tener una sensacional condición como llegador Sergei Ushchakov. El control que continúa por parte de los hombres de Toni Rominger en los kilómetros finales de esta etapa para el pelotón. Recuerden Ushchakov primero, Peter Mayner segundo a dos segundos, tercero Adriano Bafi a 26 segundos, mientras que el grupo de cinco corredores que marchaban detrás, integrado por Saitov, Orlando Rodríguez, Cordes, Roberto Torres y José Ramón Uriarte, ha pasado por este orden a 55 segundos del vencedor del día. Ahora es Arsenio González, el que impone un ritmo fortísimo en esta zona de bajada, tras el Javier Mauleón. También vemos a John Unzaga y siempre el líder situado en las primeras posiciones, que es donde hay que estar para evitar cualquier tipo de problemas. Todavía bastantes kilómetros para que llegue un grupo en el que a lo largo de todos los que hemos visto, los 45 kilómetros que hemos podido ver, no se ha registrado en ningún instante ningún tipo de movimiento de ataque. Sí, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos Rivero. Sí, decíamos que dejándose llevar el pelotón por el ritmo que imponen los corredores del equipo Klaas, a seis kilómetros ya de la línea de meta. Seis kilómetros todavía para la conclusión de esta etapa, porque faltan por llegar prácticamente todos los corredores. Solo han llegado ocho de 117, por lo menos faltan 109. Vamos a esperar a que acabe la etapa para realizar entrevistas. Rafael Recio, cinco kilómetros ahora para la conclusión, con los hombres del pelotón pasando por esa pancarta a 9 minutos y 35 segundos. Cuando hace ya unos cuantos minutos que han llegado a la línea de meta, los corredores que han conseguido llegar a las primeras posiciones. Tres minutos y 45 segundos hace que cruzó la línea de meta el triunfador del día, Serguéi Utsako. Todavía pues en torno a los cinco minutos para que llegue el pelotón, esa última referencia a cinco kilómetros, situada al gran grupo a 9.35 de los hombres de cabeza. Sigue el control tranquilo por parte de los hombres del equipo de Toni Rominger, del Clasca-Hastur, el equipo que dirige Juan Fernández. Ahora con John Unzaga, Arsenio González, Javier Mauleón, ocupando las primeras posiciones. El líder bien arropado por todos los compañeros de su equipo. Bueno, y aquí... Será una etapa en la que todavía podremos ver algunos intentos de ataques para conseguir segundos de ventaja. Yo creo que Rominger tendrá la intención clara de intentar coger los segundos que pueda. Azule, aunque quiera los dos en un buen momento de forma, cualquiera podría ser el favorito para la victoria en la lucha contra el crono del último día, con final en Santiago de Compostela. Y por lo que decías tú anteriormente, con referencia a la etapa de hoy, aquí está claro que dos han sido los que se han beneficiado de la situación producida. Sergei Uchakov, vencedor de la etapa, y el equipo Amaya, que tenía ahí a Tom Cordes y que va a ampliar su ventaja prácticamente ya, va a asegurar su victoria en la clasificación por equipos. No había ningún hombre de la once, ni tampoco del clas entre los primeros. Sí había del Banesto, pero el Banesto está a 38 minutos, mientras que el anterior, que es el clasca, Jastur, está a 17. Por lo tanto, pese a que José Ramón Uriarte estaba en ese grupo, el Banesto no va a adelantar ningún lugar. En cambio, el Amaya va a incrementar en más de ocho minutos, poniéndose el segundo clasificado, que será la once, a más de 24. Con lo que el equipo de Javier Mínguez, una vez más, va a ser el ganador por escuadras en la Vuelta Ciclista España. La verdad es que tanto el Clas como el Amaya han sido un lujo de equipo para la participación en la Vuelta Ciclista. Ha sido un placer verles actuar cada día. El equipo de Javier Mínguez siempre luchando un tanto a la desesperada, intentando en todos los instantes en que el terreno se volvía a cuesta arriba, como en las etapas de Ampriu, la etapa de la Cruz de la Demanda, la etapa de Alto Campón o ayer en los lagos de Covadonga. Siempre el equipo de Javier Mínguez intentó ser el protagonista de esas cuatro etapas. Dos fueron para Toni Rominger y dos fueron para Hombres de la Maya, para Montoya y para Oliverio Rimpón. Por lo tanto, han sido los dos equipos que han demostrado una mayor puesta a punto, un nivel inmejorable en su participación en esta Vuelta. Habrá que felicitar por ello también a los médicos de ambos conjuntos, a Benjamín Fernández del Clasca-Hastur y a Eufemiano Fuentes de la Maya, que han sabido trabajar extraordinariamente bien en el principio de temporada para que llegaran como debían a la Vuelta Ciclista España. Pasan ya casi siete minutos desde que hizo su aparición en la línea de meta, Sergei Utschakov, el pelotón a punto de pasar bajo la pancarta de un kilómetro para el final, siempre controlado por los compañeros de equipo de Toni Rominger. Va a ser superior la diferencia a los siete minutos. Se observa que ya Sergei Utschakov ha tenido tiempo de arreglarse un poquito y de subir al podio para recibir la recompensa a su primer triunfo como profesional. Y de tomarse un café y a lo mejor hasta de pasar al control antidoping, porque ha tenido tiempo prácticamente para todo. Asistimos a la entrega del primero de los galardones de la jornada de hoy, mientras vemos también la repetición de la llegada y la victoria, con esa situación encima de la bici que hace recordar bastante a Hermín y a Zavala. Es prácticamente como también el corredor cántabro de la once se pone encima de la bici. Pero tiene una potencia muy grande de un auténtico rodador, de un especialista en persecución. Era la imagen que nos ofrecía este hombre cuando arrancó a unos 300 o 400 metros de la conclusión y dejó clavado a Peter May. No había datos de este hombre, pero hoy desde luego ha dado ya una magnífica impresión de lo que puede ser su futuro como profesional dentro de esas características ya rodador. El pelotón ya acercándose a la línea de meta, están ya en la última recta. Efectivamente ya los hombres del pelotón. Y vamos a presenciar un sprint que no sirve para nada. Aunque quedan algunos puntos todavía para la regularidad, regularidad que también encabeza Tony Rominger, como muchas de las clasificaciones, la montaña y la general de esta vuelta. Y hombres como Yalaber o como Zule pues luchan frente a él. No hay punto suficiente probablemente para que pueda ser adelantado por ninguno de ellos. La clasificación de la regularidad. Rominger tiene 202 puntos y 155 Yalaber, que es el segundo. Ahí la disputa de la llegada con la primera posición para el corredor del equipo de Juan Carlos González Salvador, Fabricio Bontempi del equipo Eldor. Abandonado ayer, como decíamos, Juan Carlos González Salvador, que junto con Giovannetti se han ido para preparar su participación en el giro. A 8 minutos y 55 segundos. Por tanto, Fabricio Bontempi, el corredor del Eldor, ha dado tiempo al pelotón en esta bella llegada, en este bello paraje que es la avenida Rufo García-Rendueles de Gijo. Y Logang Jalaber, que ha llegado segundo en ese sprint del grupo, que va a obtener 6 puntos para la clasificación de la regularidad. Una clasificación encabezada por Tony Rominger, con 202 puntos, con 161, a falta de la confirmación. Los protagonistas que, desgraciadamente, no han podido conseguir la etapa, como era su intención, y repetir el éxito, aunque quedan pocas ya del año pasado en Santander. Roberto Torres, vaya compañeros que has elegido para esta fuga. Sí, la verdad es que era una escapada bastante mala, no se podía llegar al sprint con ninguno de ellos, dado que había gente que podía ganar en el paquete, o sea, que imagínate con 4 o 5 corredores escapados. La fuga se ha dado, bueno, porque había un hombre de la malla, y hombres como tú, del Lotus y de los equipos que tenía el sprinter y que atrás no iba a trabajar nadie, ¿no? Sí, la fuga iba muy bien colocada porque iban hombres de todos los equipos que se puede decir que llevaban sprinters, lo mismo nosotros que las tías, que, bueno, el Lampre, iban todos ahí un poco, y entonces por detrás se veía que nadie iba a tirar. Gracias al hombre de la malla, por equipos tampoco era una escapada que importase. Una respuesta rápida, ¿quién va a ganar, Rominger o Zule? Bueno, yo creo que eso, ayer te podríamos haber dicho antes de los lagos que Rominger, pero me parece que ayer Zule le enseñó un poquito las uñas a Rominger, ya veremos al final lo que pasa. Ahí está la incógnita, gracias Roberto Torres, adelante compañeros. Una incógnita que va a mantener viva la vuelta en los días que quedan para la conclusión, de momento hoy final de la decimoctava etapa, con esta clasificación que están viendo, primero el neoprofesional de Ucrania, Sergei Utschakov, a dos segundos el danés Peter Meiner, a 26 segundos el italiano Adriano Bafi, y luego Saitov, Orlando Rodríguez, Tom Torres y Roberto Ní, la quinta claza para Alberto Leonid Barrutia. Ramón. Sí, adelante Rafa. Junto a nosotros un hombre del equipo Clash, Javier Manuel León, que hoy la tranquilidad ha reinado en el seno del pelotón, aunque siempre con los hombres de la central lechera controlando. Hombre, claro, en teoría para los demás equipos reina, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por dos o tres corredores, tenemos que llevar un ritmo. Bajar durante toda la etapa ha sido realmente un poco fatigoso. De cualquier forma el ritmo lo habéis impuesto vosotros. Sí, lo hemos impuesto nosotros, pero lo que te digo es un ritmo un poco vivo, que te va cansando para que la etapa vaya un poco viva y no surjan más ataques. La misma pregunta que ha hecho anteriormente Roberto Torres. Claro, tú vas a decir que va a ganar Rovinger Azule. Bueno, está muy parejo, lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja de los 33 segundos, ¿no? De todas maneras, como te comento, está muy parejo, pero yo siempre tengo que abarrar para casa. Gracias, Javier Manuel León. Y adelante, compañeros. Ahí está, precisamente, recogiendo su jersey azul como líder de la clasificación de la regularidad. 33 segundos de separación con respecto a Alex Zule, que le van a dar. Aciate Saitov, el hombre del que hablabas ahora mismo, ¿realmente la fuga era para llegar aquí en solitario o había que llegar en grupo, aciate? Mejor, nosotros buscamos un fuga para ganar, buscamos un triunfo, pero hoy hacemos una fuga. Bueno, luego, luego, cuando comienza el final, todo el equipo español no mira, cada uno mira sus intereses. Y no trabajando junto, cuando marchan dos equipos extranjeros, dos cariadores extranjeros, marchan y equipos, cariadores españoles, cada uno no sé qué querían. Es mejor que gane un extranjero que no gane un español, pensaba. Sí, 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 seguro. Yo pienso que es mejor que gane un extranjero que gane un querido Arquielme. Al final, al final te vas a quedar con esta camiseta. Yo ya, ahora tengo muchas diferencias de punto y ahora solo necesito terminar la vuelta. Gracias. Lo único que quiere ya es terminar la vuelta. Adelante, compañeros. Lo único que, sin duda, mañana intentará en la decimonovena etapa con conclusión en el Alto del Naranco, sobre 153 kilómetros, aumentar en un poquito, aunque sea, los segundos que lleva de ventaja sobre Alex Tuller. Pues yo pienso que el hombre más fuerte que ha recuperado el más gana la vuelta. Siempre suele pasar lo mismo, ¿no? El más fuerte de todos es al final, además, el que se impone en la última contra el reloj, ¿no? Sí, es siempre encima. También es bueno porque el deporte es así. El equipo, como siempre, bien, protegiéndote perfectamente y trabajando lo que tenían que hacer, ¿no? Tengo el mejor equipo del mundo, ¿no? La verdad es que da gusto poder decir eso, ¿no, Toni? Da gusto. Es un placer poder decir que se tiene el mejor equipo del mundo, ¿no? Ah, es así. Cuárdalo. Muy bien, Toni, pues muchas gracias. Suerte para mañana. Y esperamos ver una bonita etapa de ciclismo también en el final, en el Naranco, para ya empezar a pensar en serio para la contra el reloj que pondrá el punto final a la vuelta, ¿no? Sí, es. Yo pienso que el último día es el más importante. Siempre, el último día es el más importante. Gracias, Toni Rominger. Bueno, y aprovechando que están aquí tanto Carlos Argueñano como Senén Mesa, ¿qué te ha parecido esta etapa, Senén? Esta vez que después del año 82, creo, recordar con victoria de Plancar, fue la última vez que la vuelta había venido a Gijón, a Las Mestas. Entonces acabó en el velódromo de Las Mestas. Esto recuerda mucho, da mucha emoción recordar que me vi en la misma, en la plaza del que ganó hoy. ¿Dónde acabó? Aquí mismo. Aquí también acabó en el muro. Aquí, en el periódico de hoy están las fotos de la llegada. Y además Pedro nos recordaba antes que fue una jornada parecida, hace 45 años, que llegó también escapado y con una ventaja. Desde las mismas calles de Sardinero atacamos y nos fuimos Víctor Ruiz y yo, un madrileño, que rompió el cuadro en Llanes y no pudo llegar conmigo. Pero, así que después llegó él a dos o tres minutos, Alangarica a otros cuatro o cinco, Berrendero a seis o siete y luego el pelotón. En otros tiempos, ¿no? No, pues la etapa se similaba mucho. ¿Quién va a ganar la vuelta? Hombre, indiscutiblemente, salvo error o omisión, Rominger. Rominger. ¿Y Zule? ¿No te ha gustado Zule? Mucho, es el progreso, es los que suben y los que bajan. Ya Carlos Alguiñano, que ya nos enteramos en Caño Nació, el mismo año que ganó Zule en la etapa. ¿Qué le ha parecido esta...? Ese fue un año de muy buena cosita. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido, Carlos, esta etapa de hoy? ¿Qué te parece de la vuelta? A mí me parece de la vuelta una auténtica maravilla. Yo estoy disfrutando muchísimo y da gusto, da gusto la afición, la afición que hay aquí en el norte, que es lo que yo estoy viendo estos días, es francamente impresionante. No hay más que ver las imágenes. Bueno, y lo de ir de Cangas era espectacular, ¿no? Y luego he tomado un queso, un queso de casín, que es una auténtica locura que he descubierto en un pueblito, que voy a volver a comer más queso de ese, porque, bueno. Y luego la Foga del Pitu, que es otro queso... ¿Qué es la Foga del Pitu? No, no, suena un poco así, pero... No, que yo soy de Asturias, que sé lo que es el que se ha Foga del Pitu. Ah, bueno, pero que la gente no sabrá que es que eso es, que se dice ahogar el gallo, ¿no? Y que le dan queso a ese gallo, le dan queso hasta que se está ahogando, y cuando se está ahogando está bueno para nosotros. Bueno, bueno... Dos descubrimientos importantes, y la sidriña todo el mundo la conoce. Sidrina, sidrina. Sidrina. Vamos a hacerle una pregunta a Carlos Arguiñano, no para ahogarle, pero sí para poner a prueba sus conocimientos de la cocina mundial. Ha ganado un ucraniano, dinos un plato de la cocina ucraniana, anda. Bueno, pues estos comerán pollo, comerán pollo, seguro, y lo comerán en salsa, porque patatas y porros tendrán. No tienen mal caviar, ¿eh? Mal caviar no, pero estos no comerán el caviar, lo venderán. Yo no sé, pero yo lo he comido muy grave. Bien, pues estamos ya en el punto final prácticamente. Recordar, Jesús, que esta tarde tendremos resumen como siempre, y mañana la transmisión de la etapa. Mañana una etapa, en efecto, que nos lleva desde Gijón hasta el Alto del Naranjo. La última oportunidad, el último test, yo diría, tanto para Zule como para Röminger. Aunque Röminger nos decía que todo se decidirá en la contra de los Ló, yo creo que mañana todavía puede haber algún intento. Todavía puede haber algún intento porque esa llegada al Naranjo es bastante dura y propicia quizá para un último ataque para ver si llega Röminger con más.